Sacramento se erige como la capital del estado dorado de los Estados Unidos. Fundada en 1848 durante la fiebre del oro, la ciudad ha evolucionado a lo largo de los años, para convertirse en un vibrante centro cultural, político y económico. La diversidad cultural es una característica distintiva de Sacramento. Esta diversidad de etnias permitieron a este lindo estado poder contar con las mujeres más hermosas de todo Estados Unidos, logrando conquistar varios certámenes de belleza a lo largo de la historia. Es en este lugar en donde nació una de las actrices más hermosas del planeta. La linda Darcy nació en la capital californiana en diciembre de 1992 junto a una familia de ascendencia italiana, alemana y armenia. Creció en un pequeño pueblo lleno de tradiciones, muy arraigadas por parte del origen de sus padres. Desde pequeña, tuvo un especial gusto por la música, soñando con algún día poder convertirse en una famosa DJ. Recuerda que puedes seguirme en mis otros canales. Y con esto terminamos el análisis de esta modelo. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo. Nos vemos.